Hola, yo soy Cintia García, coordinadora de turismo de Viñas Santa Rita Bueno, tenemos un mundo para que ustedes puedan conocer y nos puedan visitar Tenemos distintos tipos de tours que hacen un recorrido muy entretenido, muy didáctico por las bodegas mostrando todo el proceso de vinificación Es específicamente entretenido e interesante para la gente que recién se está relacionando con el mundo del vino Puedes aprender desde cómo llega a nosotros la cepa, cómo se despalilla, cómo se pasa por el proceso de embotellación el proceso de guarda, es muy entretenido de conocer y obviamente siempre termina con una degustación increíble de hinos exquisitos Bueno, eso es uno de nuestros tours más conocidos Y ya cuando vas conociendo un poquito más acerca de los distintos vinos Puedes ir tomando otro tipo de tour con distintas degustaciones Bueno, y entonces la otra actividad que yo te contaba que es muy entretenida es el Waymaker Experience Que es el juego de hacer tu propio vino Entonces nosotros les pasamos distintas muestras de alta gama Para que cada uno vaya degustando el vino de acuerdo a lo que tú quieres hacer Y después lo puedas compartir con tu familia Te pasamos los mismos elementos que usan los vinólogos Proetas, pipetas, es muy entretenido Es muy entretenido Y bueno, ahora lo que lanzamos hace muy poquito es el Pedalbar Que es un bar pedaleable en donde tú te subes con tus amigos, con tus familias Y vas haciendo un recorrido histórico con la viña Vas mostrando lo que era la lechería, la media luna Hacemos una entrada por el parque Y la gente aprovecha de conocer pedaleando Es una actividad al aire libre Obviamente también va con degustaciones de distintos tipos de vino Y es muy entretenido de hacer Bueno, en donde estamos ahora es la bodega 120 Es la bodega de los patriotas Es la bodega en donde se refugiaron los 120 patriotas Después del desastre de Roncagua Históricamente tenemos bodegas que son patrimonios nacionales La bodega 120, la bodega de Calicanto Y el parque, el parque que fue diseñado en la época de finales de 1800 Por Guillermo Renner Que es un parque, una mezcla de jardines inglés, italiano y francés Y bueno, está coronado todo esto por la capilla Que también data de la misma época Que es una capilla neogótica, preciosa a visitar Así que los invitamos a que puedan conocernos Y a que puedan visitar cada uno de estos lugares Que se leiten tanto como nosotros Bueno, nosotros recibimos distintos tipos de visitantes Tanto nacionales como extranjeros Extranjeros principalmente Lo más fuerte es el mercado arsillero Europa, destinos lejanos Canadá, Estados Unidos Visitantes de Asia también tenemos muchos Pero la verdad, recibimos gente de todo el mundo Los precios van dependiendo El tour básico o clásico va desde 12.000 pesos por persona Hasta un tour ultra premium Que puede durar hasta 3 horas y media con 6 degustaciones de vinos premium Tiene un valor de 75.000 pesos por persona Bueno, amigos Los dejo más que invitados a visitarnos A venir a vernos A descubrir un poquito de historia Del proceso del vino Y de todo lo que tenemos para ofrecerle Estoy segura que les va a gustar Un abrazo Y los esperamos